Y porque la tradición sigue y sigue, indiscutiblemente, desde Santa María Pipilhuasco, para toda nuestra gente de pueblo, esta es una producción de Eduardo Méndez Salas, con los tradicionales Ducos. Y así recordamos que esta música, llegó para alegrar nuestros corazones, y damos gracias porque esta herencia, la abrazamos como quisiéramos abrazar, a nuestros viejos y a nuestras abuelas, que nos dieron alegría, que nos dieron fiesta, pero que sobre todo, sus manos tejieron nuestras raíces, y que sus pies descansos, hicieron los caminos que aquí están marcados. No es cualquier pedacito de música, es mi corazón que canta, que a veces se pone triste, pero se aguanta, porque no podemos fallar, ante la memoria grande de la gente que se fue, pero que nos dejó llenos de fuerza, llenos de su palabra sabia que nos aconseja, seguir caminando sin agachar la cabeza, sin arrodillarnos ante nada ni nadie. Y no nos vamos a callar, no vamos a parar, somos dueños de nuestro destino, aquí no hubo suerte, aquí no hubo milagros, aquí hubo lucha y trabajo, Fue la fuerza de sus manos, que lograron levantarlos desde abajo. ¡Añemos muchachos! Y oye lo bonito, pero con sabor, con sabor a pueblo. ¡Echo! ¡Echo! ¡Gracias!